Videos de la misión Te digo, a una vez te vas después de que la misión o era broma no, no, no ok Creo que necesito la victoria para la misión maldito hyper, en si deja sus minas vamos con la bandera no madre, quedo un toque, quedo una bala, quedo 1 a 1 y ahí, ahí, muerto voy todos venidos listo uy ojo bien, una alguien que reviente el carro, no? uy, Osama esta en el equipo, pues no, ya esta ganado ahora no hay balance que hace ahí? no pues, si di, si di vergüenza no pues Dara, que esperas que me maten para la doble? pendejo a la cuadra, mejor dicho a la cuadra, mejor dicho y que quitea cuando esta perdiendo que sirve ya se fue hiperturtle que se fue de tortuga? el hiperturtle se fue a el hiperturtle se fue a el hiperturtle lo vi 3 lo vi 3 ¡Suscríbete! 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 Mucho abuso, maldita ¿De ellos a nosotros? ¡Mio! ¡Mio! ¿Y la mierda o los...? ¿Tú puedes que le sacas la... ...la penta ¡Suscríbete! ¡Cállame! ¡Estoy relojando! ¡Bien! Ya ni sé cuántas voy Pero ahí vamos Entonces dejamos que haga la bandera Y al menos yo no le voy a hacer nada Yo tampoco, ya para equilibrar ¡Suscríbete! 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 Bueno ese fue Osama Y yo no tengo nada que ver ¡Suscríbete! 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 ¡Aaay! ¡Lo bombardearon al pobre! ¡Tiene que estar a tu lado! Un poderoso lag, marica. Unos bajones de FPS. Esto es una broma, ¿no? Deja que se ve ganando, no seas malo. Para que te dije. ¿Ves que eres malo? Deja fuerte. Ahí está. Ahora déjate ganar para que veas que no es buen uso. Ah, que llevamos 3. ¿Sí? Nos las han empatado. Creí que nos habíamos empatado el DAT. ¡Muy bien! Ahora ya empatan, ¿no? ¡Ay, no! Enemy UAV recon in the air. Be advised, enemy UAV jammer incoming. UAV recon ready. Fire in the hole. Opa. Oh! Ah, que malo. Pero si nos vamos a dejar ganar o no? Quité, dice que la usamos Bueno, me voy con esto Ahí piensa matarme ¿Qué cosas? ¿Qué por qué ya he partido? Esto es bullying El hijo es muy sarcástico Mira, qué hijo de pobre No puedo mover No puedo mover No puedo mover No puedo mover